Neumáticos Bermúdez, distribuidor oficial Dunlop. Equipados con máquinas de última generación. La máxima tecnología para su vehículo y, como siempre, la mejor atención. Stock permanente de neumáticos y llantas en todas nuestras sucursales multimarcas. No compres sin consultarnos. Mejoramos cualquier presupuesto. Neumáticos Bermúdez. Se escucha griterío, que estaban pidiendo agua. Yo salimos todos a ver qué era. Y era un camión de la Muni que estaba prendido a fuego. Venía con brea y con bastantes garrafas. O garrafas grandes, en realidad. Y justo llegó la policía a tiempo. Y nos pidieron que nos vayamos adentro de las casas. O que nos vayamos 100 metros. Los bomberos llegaron rápido y pudieron lograr apagar el fuego. Pero sí hubo mucha tensión, mucho miedo. Por el tema de que había, de los dos lados hay autos. Así que... ¿Se propague a los autos linderos? De hecho, ¿algunos fueron afectados? Sí. Un auto quedó afectado. Toda la parte de atrás no es mucho, pero igual. Ayer a las seis y media de la tarde que desapareció. Digamos, fue así. Fue al almacén y no volvía. A las ocho, mi señora va a buscarlo. Le comenta al almacenero que fue a comprar las cosas y después volvió. Y bueno, fue lo último que se comentó. No sabíamos más nada de él. Desde las seis y media. Y bueno, ahí empezamos a buscarlo. Era un día normal, una noche normal. Era normal, sí. Yo comúnmente cuando... Hubo discusiones, nada que... No, para nada. Yo comúnmente cuando vengo del trabajo ya compro todo para la cena. Pero ayer no sabía qué hacer de cenar. Todos los días el problema de la comida, que nunca se sabe. Tuvimos un robo y la verdad que es opresivo, porque lo que menos esperás es que te roben este tipo de cosas, ¿no? Estamos en el campo de deportes del Argentino Juvenil Club. Un club de barrio donde vienen los chicos, las chicas a practicar deportes. Cansado de los robos, lo que decidieron los padres, que son los integrantes de la comisión directiva, empezar a llevarse absolutamente todo. Máquinas de cortar pastos, elementos deportivos, lo que venden en el buffet, dejan todo vacío. Así no tienen qué robarle. Pero los ladrones volvieron. ¿Y qué se llevaron? Todos los artefactos sanitarios de los baños. Un robo insólito, pero a su vez muy doloroso. Bueno, en este momento se encuentra en alguna asamblea, bueno, porque hay un recorte de contratados, sí, de 24, que bueno, hubieron tres recontrataciones, pero aún siguen 21 despedidos. Pero aparte de la asamblea hay una retención de tareas, que ya se encuentra la semana pasada, para los días de atención al público, como medida de fuerza para responderle a las autoridades sobre este recorte del personal contratado. Eran 24, se lograron tres recontrataciones, pero bueno, aún seguimos pidiendo, se exige por la recontratación del total de los compañeros y compañeras. Es por eso, bueno, que hoy en día se están haciendo estas medidas de fuerza de retención de tareas de atención al público. De conjunto de los trabajadores, así como de planta permanente, con algunos de los contratados, están acá sosteniendo la medida. Ellos nos explican que hay un recorte del 75% del presupuesto, que solo cuentan con el 25%, y que van a sostener a los contratados de su gestión. Lo cual, bueno, nosotros nos llamamos a una asamblea, donde nos planteamos medidas de fuerza. No sé qué pasa, pero yo vengo desde la semana pasada, siempre está el cartelito, sin agua, sin agua. Desde hace una semana, la atención de la ANSES en Ensenada está cerrada al público. Según se señaló, el problema se debe a la falta de agua en las instalaciones de este local ubicado frente a la calle La Merced. No viene a averiguar cosas y no puede hacer nada. Entonces, qué sé yo, no sé, yo ya no entiendo más nada. La verdad, no sé, en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Así que, qué sé yo. Y bueno, nos resignaremos a aguantar esto, que va a ser. Tenía un huesco yo así como este, que está acá, del otro lado, y entró por ahí, porque me aflocaron la lambarita, hasta la del galpón la aflocaron, para que esté oscuro. Y me llevaron todo. Desde que me cortaron las piernas, cada huesco. Va a ser como 7, 8 años. Porque el problema que tengo no me puedo lastimar, no me puedo golpear, nada, pero bueno, tengo que hacer todo eso. A partir de este hecho, de este robo, ¿ha recibido algún tipo de ayuda? Sí, hubo gente, mucha gente que se acercó, me ofrecieron cosas. Es más, tengo una maquinita de ahí, que me la prestaron para poder laburar. Así que, mira, depende con eso, hasta que pueda comprarme la máquina. Lo que más quiero es trabajo. Después de máquina, eso es lo de menos, porque si me trae un trabajo, yo me puedo comprar la máquina. Después de otra cosa, no, porque eso, la máquina se compra rápida. Vamos a encarar un año legislativo que tiene en el medio una campaña electoral. Pero, básicamente, los desafíos es ir apostando al diálogo, a los consensos, y a lograr trabajar para la gente con todos los demás concejales. Yo les agradezco mucho la confianza que han depositado en mí, todos los concejales que han apoyado, y los que no también, porque sabemos que van a seguir apostando al diálogo. Así que ese es el camino, ir construyendo consensos y trabajar de cara a la sociedad. Es un año complejo, es un año político, es un año de elecciones. ¿De qué manera cree que eso se va a meter en las sesiones de la sociedad? Seguramente se va a ir metiendo en los debates que tengamos, pero yo creo también que todas las fuerzas políticas vamos a estar dando debates de cara a la gente, y finalmente la gente con su voto es quien decide cuáles son los destinos que quiere para la ciudad, para la provincia y el país. Necesito hacer una pieza, que tenga un baño adentro, para la comodidad más que nada de ella, y bueno, ahora está empezando con la rehabilitación. Estamos en 132 bis, entre 523 y 524. Acá vive Melanie junto con su familia, está necesitando ayuda, necesita construir una habitación que tenga algunas comodidades que para muchos pueden ser básicas, pero para ella marcan la diferencia entre poder seguir adelante con nada más ni nada menos que con su propia rehabilitación. Poder ir con su silla de rueda y más adelante con su andador hasta el baño. Cosas, reitero, básicas, pero que para ella son muy importantes. ¿Cuál es la situación de ella? Contanos un poco sobre ella. Bueno, ella hace dos meses y pico se agarró Guillé Barré, que fue que la paralizó de los pies hasta la cabeza. Y bueno, gracias a Dios ya pasó todo lo peor, ahora está en rehabilitación, está en recuperación, que es por eso, como le decía, que lo que necesito es arreglar la casa. No, en la empresa me atienden por teléfono muy bien, pero no resuelven absolutamente nada, porque dicen que pasó una persona que vio la pérdida, que dejó todo anotado, pero hasta ahora no tiene respuesta. Yo he visto que vienen a arreglar acá dos cuadras, sobre la rambla de 53 y 17, una pérdida, otra pérdida en 49 y 19, pero acá todavía no pasó nada. Como desde el 18 de enero más o menos, mediados de enero. Concretamente, ¿qué fue lo que pasó en este caso? Se debe haber roto un caño, porque como verás la vereda fue arreglada y la pérdida es justo donde está arreglada la vereda, porque pasaron no sé qué servicio, no me acuerdo, como verás, las baldosas son distintas. Y bueno, se ha roto un caño y ahí está. Mi abuela pierde muchas, muchas cosas todo el tiempo. Más o menos una o dos veces al año pierde el bolso, la cartera, se deja algo en algún lugar. Y fue como mi fuente de inspiración. Siempre supuse que si ella perdía cosas, alguien más debía perder muchas otras cosas. Y me pareció que estaba buenísimo. Me pareció que era una manera de que mucha gente que encuentra cosas y tiene ganas de devolverlas, que pueda al menos intentar acercarse a la otra persona que la debe estar buscando. La ciudad es muy grande, o sea, ¿cuánta gente empezó a participar además, no? Y empezamos siendo, no sé, yo empecé a agregar a todos mis contactos de Facebook y empezamos siendo más o menos 200, 300 personas. Y me pasó que de repente, de golpe, empezaron a ser como 2.000. Y yo ya no daba más abasto. Empezamos a ver que buscaban desde... Justo hace un rato publicaron que buscaban un vasito, que lo habían perdido en el Carrefour. Y desde llaves hasta vasitos de nenes, peluches, juguetes, perros. Y un poco vino por eso, porque estaba bueno. Había mucha gente, insisto, que tenía la intención de devolver las cosas que encontraba. Y me parece que esa es la idea y creo que la esencia del grupo. Neumáticos Bermúdez, distribuidor oficial Dunlop. Equipados con máquinas de última generación. La máxima tecnología para su vehículo y, como siempre, la mejor atención. Stock permanente de neumáticos y llantas en todas nuestras sucursales multimarcas. No compres sin consultarnos. Mejoramos cualquier presupuesto. Neumáticos Bermúdez.